¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Don Luis Alirio, ¿cómo está? Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Para su merced está Serenata con muchísimo cariño y aparte, Clarena. Esperamos que le guste, que lo disfrute con muchísimo amor. Hoy, 20 de marzo, junto con el Mariachi Burin y Mirakets. ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? ¿Qué? Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho como yo te quiero. Dime que sí, 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 dime que Y que tiene la felicidad, es acelerar el rato de la arena que dice la juventud. Era el vecino que estaba en la zona. A mi bella y de historia, a mi bella y de historia. A mi bella y de historia, a mi bella y de historia. Y que nos cumple su feliz, que Dios te bendiga. Que nos sigas cumpliendo hasta la que hoy se vive. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que Feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, todos. Feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos a mí, a un jardín de esa gran bendición de papá. Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplas mucho, se va a seguir a mi quien te cuide. Alguien te cuide más tarde, porque yo de mi parte también hay que cuidarte. Mil felicitaciones, que cumplas mucho, se va a seguir a mi quien te cuide. Y ese aplauso, bonitos y señores. Bueno, antes de continuar, te regalé un fotito, ¿no? Luis, ¿se parece? Tengo trozo ni reina, y a nadie es quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Como una piedra en el camino, pensé que hombre y destino. Que no hay que rodar, no hay que rodar, no hay que rodar, no hay que rodar También me dijo un herrero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que hago, y mis palabras a leer No meto todo mi tema, ni nadie que me sorpresa, pero sigo siendo el rey Pero en el cielo aventurero, sí señor, muchachos y charalleros, que están dorados Pero muy sincero, eso sí, y los señores con el cuanito, ¿no? Como dicen, bailar, 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 bailar Y que se escuche esa bulla para el cumpleaños, verlo, besa la bulla, el aplauso, que se escuche Conолen a la bandera, bailar, 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 bailar En algún lido me importa poco, y le apone a mí lo que quiero Soy un gran que hay buen amigo, no sé lo como lozco Yo soy el aventurero y a los suegros le respondo Que si traen a sus hijitas las cuido a hacer su casa Porque canta esto Que si traen a sus hijitas las cuido a hacer su casa Yo soy el aventurero Me gustan las santas y la cha paredes las cuido a hacer su casa Me gustan las becas que no sean celosas Me gustan las becas que no sean celosas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tenga a su novio caral de baboso Me gusta la vida, me gusta el amor Soy el aventurero, me gustan las cuido a hacer su casa ¡Bravo, bravo! Quiero que de rato a todos es muy profesional La que no 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 es muy profesional Nos vemos en el año Conoctueve Se ha hecho un poquito De todas estas miracle Se ha hecho un poco Y ha hecho un poquito Para ti, si nadie a mí no te quiere beber rico, si nadie quiere tomar, saca las botellas a ver de lo que nos va a afectar. Por lo que me gusta, por lo que me gusta, por lo que me gusta, por lo que me gusta. Ya aprenda la luz, ya aprenda la luz, ya que le monta suerte a suerte. Que me gusta, por lo 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 que me gusta. Para ti, si nadie quiere beber rico, si nadie quiere tomar, saca las botellas a ver de lo que nos va a afectar. Algo de parte de su esposo, bien romántico, de su besito bien apasionado para el esposo de cumpleaños Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo No podemos vivir en el nuevo amanecer, en el nuevo día Y en eso que te dio, podemos ser infelices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de superar Y allí, con gritos de los dos, con gritas de Dios, era lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a vivir con el corazón Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes, nariz y pena Y a ti, continuos a los dos, cerquita de Dios, dirá lo que soñamos Venga, te llevo de la mano, corazón, y a ti nos vamos Si nos dejan, de todo el mar, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde están los solteros? ¡La manita arriba! ¡Y saquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Ale, después, tráiganla! ¡Y aquí, qué pasó! ¡Sáquenlas a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Mira a las abuelitas! ¡Sáquenla a bailar! ¡Mira, palma, palma! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Papá! 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 y el que fumó un poquito y que levante la mano del sueltero ¡Eso! ¡De los caballeros que pasó! ¡A ver, salve de bailar! ¡Vamos, señor! ¡Sáquenle de bailar! ¡Ey! Se loremos, señor, el más injusto que el terreno es el mejor y tu santo se encuentra en tu casa y tranquilo tu vive el corazón y tu vida y feliz en el mundo y si hay nada y perdurre tu mente todo el piso laura limpia en tu frente con las noches arriba y en la del mar ¡Eso es ese baile, yo llueve! Son la gente un recuerdo alterado ¡Ey! ¡Eso es el baile que aquí ya pasó! ¡Eso es que vos, señor, es con gusto tu familia, María ella y señor yo! ¡Que el horizonte está en ese mundo! ¡Eso es lo que se llama! Y la Marina ve ¡Alma! 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 en los ojos en el cielo tan pido y el fuerte como dice hay la arena y el fuerte y el fuerte que lo sepa si lo sabe Dios que lo sepa el mundo fuerte dice hay la arena Y entre los que dejaremos de ese nombre que cumplirá en la voz 1 2 3 Y se van de aquí Se van de aquí Se van de aquí Se van de aquí Su bewe la persona свою Venga para acá Luis Venga para acá Vamos a hacer una cosa recta, me vas a coger 5 mujeres para que vengan a bailar con su 5 mujeres, rápido, las que quieran Algo como lo decía, 4 más rápido, rápido, rápido Venga supercente, venga para allá, venga para allá Rápido, por allá, gloria, venga para acá Listo, falta una, falta una Venga, 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 no es si quieres que le toca, venga, a ver Listo, niñas, obviamente eso me se va a bailar con las cositas, ¿cierto? Niñas, ustedes, cada una va a escoger el mariachi que quiera, ¿listo? Me agrada tu actitud, venga, venga Venga, venga, venga Niñas, el que quiera Ya están bajos Todos son bien cualquiera No sé Uno se gloriará el que quiera Listo Cada una se va a hacer detrás de su mariachi Eso, listo Venga, bajamos Y los demás Nos van a acompañar con la barbita Listo Bien fuerte la palma Listo Palma, 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 palma Que vale lo bueno que va a dar Un, dos, tres, más Se me dio una fiesta Esta noche Pero me vení en la maestra Porque voy a hacer mucho Salud, salud, salud Salud, salud Y lo que soy La java, 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 java Taca, 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 taca La bella su sobre mi Que no me voy a hacer Dijo que soy La java, 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 java Taca, 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 taca Taca, 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 taca Se me voy a llevar Ahora se van a hacer en frente Por favor Cada una mirando a mariachi Yo también puedo Mirando a mariachi No me dejas falta Porque yo no respondo No respondo Que no me voy a llevar 만 a mariachi Bassett Qué se está haciendo Bien ¿Cómo Tifa No Por favor Paco, 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 Paco. Obracero, venga, brújame, venga. ¡No, no, acérdame! ¡No, no, acérdame! . . . . . Imagina que el muchacho ya está viendo, ya se preocupe. Repite, ah, venga, y su pasaje como va, ¿qué? Ven, 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 otra vez, ven, otra vez así. ¡Un clañero! ¡No, no, no! ¡Qué un clañero! Y el decidido se la noche, yo no dormí me despierto y sueño de lo que te digo. Ya sabemos si es pantalla. ¿Qué te decía? A ver, bien fuerte, bien bonito, ¿cómo dice? ¡Ai, pareja! ¡Ese aplauso bonito, sí señoras! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Bueno, ¿y será que el Marietti se merece un aplauso? Queremos entregarle ese pequeño entreguido con muchísimo cariño para su parcer, que el diólogo indica que cumpla muchísimos años más y compañía de toda su bonita familia y amistad. Les dais un aplauso bien fuerte, bien bonito, baila en él. Y de esa manera se respira su marietti juvenil. Bueno, la última y vamos. Bueno, pero ¿cuál le gustaría escuchar? Bueno, ¿qué quiere? ¿Dedicar? ¿Cantar? ¿Bailar? ¿Qué más quieres que yo me gusta? ¿Vas a tocar? Aquí estoy. No sé, ¿habían sugerido también el Camilo de Bolí? No sé, pero no sé. Sí, Viola. ¿Cuál? Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, sí. ¿Cuál? El Camino de Bolívar. El Camino de Bolívar. El Camino de Bolívar. Sí, señor. Por eso les vemos once. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Y el aplauso, mi querido. Entonces, para el cumpleaños. ¿Quiero? Sí, señor. De prisa como el pire en todos años pasando. Los días y las noches de infancia. Una llena prepara sus cuidados. Mientras sus manos se quieren atizar. Con sus años juveniles. Los sueños de amigos. En el colegio, el alma ya define. Sus caipines. Y en vivo el corazón. Cuando juegas, cuando juegas. En el rato del sol. 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 Formamos a lo mejor. En el rato del sol. Terminamos contra el agua del camino. Tu nombre es una mujer unidos por la fe y la esperanza. Un amigos del manate. Tenemos un的时候imiento marjuns del avión y de de un hijo. Anégrar y lo cada vaso. Podemos con su presencia. En el rato del sol. En el rato del sol. Su hermano, el ciritos. Son la prolongación de la existencia. Yo voy a usar tu erizos y lindas pelos para que no les vayas Nunca nada para que cuando crezcan, deje de lejos Y puedan alcanzar nuestras vidas Yo voy a usar la mano en alguno, pero no hay frío Yo voy a usar tu erizos y lindas pelos para que no les vayas Yo voy a usar tu erizos y lindas pelos para que no les vayas Muchas gracias familia, nuevamente un fuerte aplauso para nosotros ¿Vale? Gracias a todos Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimeraclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimeraclase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimeraclase Te invita a disfrutar